Si eres de aquellos que sufre con el estabilizador de imagen en tu dispositivo móvil, hoy les tengo el desempaquetado y revisado de este gimbal de bajo valor que cuenta con dos axes que va a ayudarnos a estabilizar los videos o fotografías que ustedes están capturando en algunos momentos y es bien barato. Vamos con el video. Ok, primero vamos a ver qué es lo que viene en este paquetito. Nos vamos a encontrar con el manual que se encuentra en japonés y acá ustedes tienen las instrucciones en imágenes para saber paso a paso cómo poder funcionar este gimbal, aunque no vamos a ver que sea muy complicado y ustedes lo van a ver a continuación. Acá nos vamos a encontrar con el cable, nos quiere salir, ahí está. Acá tenemos el cable micro USB para poderlo cargar, el gimbal respectivamente y acá tenemos un estuche para poderlo transportar en caso de que ustedes tengan que viajar acá. Ahora, imagino que esta es la documentación o garantía de este producto y eso es todo lo que viene en la caja. Ahora vamos a instalar el celular y mostrarles cómo funciona. Algo que se me olvidó mencionar que acabo de encontrar en la caja son estas esponjitas con una herramienta. Esto es en caso de que ustedes deseen colocar tal vez un celular que es más pequeño. Van a tener estas esponjas para poderle darles menos espacio y que pueda encajar perfectamente el celular pequeño que ustedes tienen. Ok, ¿cómo funciona esto? Para poder trabajar simplemente acá no hay software ni actualizaciones que uno tiene que hacer. Lo único que es para poderlo instalar y hacerlo trabajar es colocar un celular hasta una pantalla de 5.5 pulgadas. Este es en mi caso, hablamos del iPhone. Vamos a colocarlo en el medio, el iPhone 6S Plus. En la parte superior tenemos un botón, simplemente lo prendemos y vamos a ver de que ahí ustedes van a poder trabajar. Vean ustedes, ahí podemos mover la mano y se va a mantener en su posición. Tenemos la capacidad de bajar hasta un 45 grados o subir también hasta 45 grados, ¿no? Utilizando esta ruedita que se encuentra en la parte frontal. Y es así siempre como vamos a poder trabajar. Quiero darles algunas especificaciones y luego salir a la calle y mostrarles la estabilización que nos puede proporcionar este gimbal de dos axes. Aquí les voy a dar algunas especificaciones de este producto. Es capaz de poder utilizar equipos de hasta 5.5 pulgadas de pantalla. Tiene dos axes gimbal para poder estabilizar los videos que ustedes realizan. Va a contar con una batería de 1000 mAh que se carga en un promedio de 2 a 3 horas. Y el tiempo de uso va a ser entre 2 horas y media a 5 horas. Eso va a depender del peso del celular. Mientras más pesado va a requerir tal vez de más energía para poderlo mantener estable. Tenemos una pequeña ruedita con la cual vamos a poder subir y bajar al momento de que nosotros estamos grabando. 45 grados para arriba, 45 grados para abajo. Tenemos en la parte frontal la entrada microSD para poder cargar este gimbal. Y una luz en la parte superior que nos va a indicar que está activo y podemos utilizarlo como también en la parte frontal como pueden ver. Se puede comunicar vía Bluetooth a nuestro dispositivo móvil por medio de una aplicación que ustedes pueden utilizarlo ya sea en dispositivos con iOS y Android. Y eso va a permitir de que esta pequeña ruedita pueda ser utilizada para poder capturar fotos como también video. Su peso es de 189 gramos. Está construido de plástico y su valor es de 59 dólares con 99. Ustedes dirán, José no puede salir a grabar con el iPhone 6S Plus cuando sabemos que tiene estabilizador de imagen óptico. Es cierto, pero vamos a hacer igual la prueba usando este gimbal y sin usar este gimbal. Y también vamos a utilizarlo con el Honor 8 que la grabación es espectacular pero no cuenta con estabilizador de imagen óptico. Y vamos a ver qué tal resultado nos da con y sin este gimbal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para el nombre creative side estabiliza definitivo lo hemos probado con el honor vamos a aprenderlo con el honor 8 y con el iphone 6s plus el honor 8 no tiene estabilizador de imagen podemos grabar a 1080 60 estado con cielo nublado pero ustedes han visto de que hay diferencia cuando grabamos sin el x cam y cuando grabamos con el x cam o sea hay diferencia hay estabilización y nos mantiene la grabación con menos movimiento y no al 100% como ustedes han podido ver debido a que es dos axes no tres axes pero de todas maneras nos da esa estabilización cuando hacemos con el iphone vamos a notar una ley de diferencia cuando trabajamos con el x cam y cuando trabajamos sin el x cam o sea si también hay una leve diferencia en cuanto a la estabilización entonces el producto si es bueno ahora tenemos que pensar en una cosa ese es este estabilizador este jimbo cuesta 59 dólares con 99 no van a encontrar ustedes un jimbo bajo este valor ya que en su gran mayoría tiene precios sobre los 290 dólares al menos a los que yo he realizado vídeo review acá y próximamente voy a tener también el de dji que tiene un valor de 299 dólares entonces no podemos compararlo con ello esto es más un producto que es por portátil lo van a poder colocar en su bolsillo lo que estaba haciendo yo ahora grababa con uno me ponía el gmail en el bolsillo mientras que grababa sin el x cam luego sacaba el x cam colocaba el celular y comenzara antes es portátil uno lo puede poner su bolsillo lo puede llevar en su maletín y no va a ocupar mucho espacio la batería si no le he probado al 100 he estado grabando más o menos acá unos 30 40 minutos y todavía así trabajando sin ningún problema yo no voy a grabar tanto tampoco pero ahí según las indicaciones nos puede dar entre dos a cinco horas eso dependiendo de el peso de el celular pero ha trabajado bien dentro de lo que uno puede exigir a un producto de estas características y sobre todo del precio de 59 dólares con 99 donde pueden conseguir el x cam cree creative side debajo este vídeo en el área de descripción yo voy a dejar el link para que con un solo clic ustedes puedan ir a la página de este producto su precio es de 59 dólares con 59 y eso sería mi pequeño revisado de esta x cam o de este gmail x cam creative side ojalá que les haya gustado este videito no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba si les ha gustado no se olviden de suscribirse al canal seguirnos en las redes sociales facebook twitter estará en google plus mi nombre es josé tecno fanático y nos vemos en un próximo vídeo está bacana vean ustedes 59 dólares con 99 y encima tenemos esto miren podemos subir y bajar jajaja y la aplicación también jajaja chao está bueno